Hoy nos encontramos festejando o conmemorando un hermoso día que es el Día Internacional del Adulto Mayor cuya fecha merece citarla, que fue constituido este día como Día Internacional del Adulto Mayor el 14 de diciembre del año 1990 a través de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas y ahora anunciando un hermoso evento que estamos constituidos por distintas partes del gobierno, es interministerial el Ministerio de Desarrollo Humano al cual pertenezco como les comenté desde la Dirección de Personas Mayores la ULP, también está el Ministerio de Educación y bueno, compartiendo esta persona jurídica, la Dirección de Personas Jurídicas compartiendo un atractivo muy interesante para las personas mayores en el cual va a ser un certamen y una competencia a través de imágenes fotográficas enseñándole a los adultos a los adultos mayores o personas mayores cómo poder con su dispositivo móvil, con su celular poder captar imágenes que son las que después quedan en la retina de todos nosotros estamos lanzando este certamen, Grandes Retratos dentro del programa Grandes Amigos esta es una política, el programa Grandes Amigos del gobierno de la provincia de San Luis basada en dos de las líneas principales del gobierno que son la reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la institucionalidad por eso este certamen se va a desarrollar en los centros de jubiliados, en los clubes de abuelos en los centros de amigos mayores aquellas personas que quieran participar hoy comienza la inscripción la temática es tomar, pueden presentar cada uno de los participantes las personas mayores pueden presentar hasta dos fotografías cada fotografía tiene que tener un título y puede tener una memoria descriptiva van hasta el centro de jubilados y allí se van a subir a un formulario para que después sea evaluado por un jurado de profesionales la idea es que las fotografías sean tomadas con dispositivos celulares y para ello la Universidad de La Punta va a estar en toda la provincia y en contacto con todos los centros de jubilados dando capacitaciones a las personas mayores sobre cómo realizar mejores tomas cómo encuadrar el tema de la iluminación el tema de cómo después enviar las fotografías a través del centro de jubilados y todo un soporte técnico que va a haber un correo electrónico de soporte técnico que es capacitacionesextension.edu.ar y también va a haber un soporte en videos en la página de la ULP entonces además de las capacitaciones que van a ser presenciales en cada uno de los centros de jubilados en los cuales tenemos participación con las distintas áreas de la ULP aproximadamente en 40 ciudades de toda la provincia y aquellas a las que no lleguemos vamos a estar haciendo las capacitaciones de manera virtual por supuesto a través del centro de jubilados va a haber premiación para aquellos que el jurado elija como las mejores fotografías las premiaciones van a ser para el fotógrafo para el adulto mayor que haya sacado la fotografía ganadora y también para el centro de jubilados va a haber tres premiaciones tanto para el centro de jubilados como para el fotógrafo y después va a haber una actividad central con todos los adultos mayores y con todos los centros de jubilados donde se van a exponer las mejores fotografías no solo las tres ganadoras sino una cantidad mayor de fotografías que van a estar expuestas para que todos podamos apreciar el trabajo de las personas mayores la idea es se denomina grandes retratos de grandes amigos entonces la idea es poder retratar por ejemplo a una pareja de abuelos a un abuelo con su nieto a un chiquito con su mascota con su perro con su gato tratar de que las personas mayores retraten a grandes amigos a grupos de grandes amigos de grandes amigos Gracias.